Países continentales me estoy refiriendo al modelo de los países de Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo, Holanda. Estos son países con modelo de familia tradicional. El hombre es el sustentador económico principal del hogar y la mujer es la principal responsable del trabajo doméstico y de cuidado. Para compaginar vida laboral y familiar hay empleo a tiempo parcial para las mujeres. Un trabajo tiempo parcial de menos horas que en el caso de los países nórdicos y después veremos que en muchos casos de mala calidad. Pero el gobierno proporciona o financia a las familias para el cuidado de los hijos e hijas. El cuidado corresponde a las familias pero hay financiación por parte de los gobiernos.